Bueno, mi nombre es Cynthia Sierra, yo soy artista formadora de la organización de casas actores, mi área es el audiovisual, las expectativas que tengo frente a los talleres de programada 40x40 es que los chicos y chicas que vienen al clan, el audiovisual los conmueve y los mueva de alguna manera para ver otros mundos posibles, o sea que el cine y los medios audiovisuales los toquen y vean que es posible contar historias no solo con palabras sino también con imágenes. ¿Cómo se llama el chico? ¿Cómo se llama? Soy Juliana Sofía, me gusta hacer en la jornada 40x40 porque aprendemos muchas cosas más que en el colegio casi no nos enseñan porque he aprendido a grabar, a dibujar, porque la profesora nos enseñan muchas, muchas cosas. Me da el tío y aprendemos a grabar todos los días.